Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Masi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, ¿vale? Antes de comenzar con este vídeo quería recordaros de que tengo una cuenta en Instagram, ¿vale? Llamada arroba Masi Senpai, ¿vale? En la cual subo tanto fotos como historias todos los días Con lo cual, si queréis ver todo lo que subo y estar pendientes de mi feed diario básicamente Pues podéis seguirme en arroba Masi Senpai, que lo tenéis aquí debajo, ¿vale? Y bueno, eso, si me sigue mucha gente, ¿vale? Estaré siguiendo a los suscriptores que den más like a la foto Así que bueno, seguidme en la cuenta y nos vemos por Instagram Os dejo con el vídeo de hoy, ¡adiós! ¡Mua! 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 ¡Buenos días, mundo! Pero que... Un momento, pero... Pero si es de noche todavía ¿Pero por qué me he despertado tan temprano? ¿Pero qué hora es? Pero que... Un momento, pero... ¡Pero si son las 3 de la mañana todavía! Pero que esto es muy raro... Un momento, ¿qué ha sido eso? ¿Qué? Pero... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Cómo que...? ¿Quién habla? ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Estás escuchando? ¡Dentro al armario! ¡No! ¿Aquí no está? ¿Quién eres? ¡Escucha! ¡Escucha atentamente! Porque vengo a poner el reto de likes ¿El reto...? ¿Vale? ¿Cuál va a ser el reto de likes? ¡El reto de likes va a ser de 9.000 likes y que todo el mundo esté suscrito en el canal para más vídeos en Minecraft? ¡Vale, vale! ¡Pues venga, chicos! ¡Han escuchado a esa voz misteriosa! Tenemos que llegar al reto de 9.000 likes en este vídeo y todo el mundo tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft, chicos! ¡Revete el auto de like! ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero qué...? ¿Dónde...? ¿Dónde estás vos misteriosa...? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí debajo? ¿Qué...? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! He visto algo debajo de la cama, chicos, pero no sé qué es... Hola, estoy aquí... ¿Me ves...? Al borde de la cama... ¿Me ves...? ¡Aaah! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, chicos? ¡Creo que es un payaso! ¡Hay un payaso debajo de mi cama! ¿Pero qué...? Efectivamente no puedo salir de aquí... ¿Pero qué haces ahí debajo? ¿Por qué estás debajo de mi cama? No lo sé, necesito salir, sí o sí... ¿Cómo que...? ¿Para qué quieres salir? ¿Por qué hay que salir de mi cama? ¡Para nada! ¡Para nada! ¿No querrás matarme o algo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Yo voy de aquí! ¡Necesito ayuda de alguien, por favor! ¡Alguien que me eche una mano! ¡Madre mía! ¡Es que hay un payaso debajo de mi cama, chicos! ¿Cómo ha llegado ese payaso debajo de ahí? ¿Y qué hace ahí abajo? ¿Qué es lo que quiere? Y creo que quería matarme... Y por eso mi segundo instinto secreto ha hecho que me despierte... Porque si no iba a morir esta misma noche... Bueno, voy a ver... Voy a tocar la puerta, Nacho... ¡Nacho, amigo! ¡Nacho! ¡No! Este está durmiendo seguro... ¡Me amarre! ¡Me amarre! ¡Me amarre! ¡Me amarre! ¡Cómo lo mueves a mucha chota! ¡Eh! ¡Es Elías! ¡Elías! ¡Elías! ¡¿Quién es?! ¡Ha venido alguien a mi fiesta! ¿Quién? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Elías! ¡Muchas gracias! ¡Ven! ¡Pasa! ¡Entra! ¡Elías! ¡Compañero! ¡No te vas a creer lo que ha pasado! ¡Qué fiesta! ¿Qué dices? ¡No estaba poni... ¿No te acuerdas de que es una fiesta mía especial, no? ¡No! ¡No! ¿Qué fiesta? ¡Es que no ha venido nadie! Pero... ¡Elías! ¿En serio has montado una fiesta tú solo? Bueno, estaba solo porque como no tengo amigos nadie ha venido ¡Que sí, Elías! ¡Yo soy tu amigo, Elías! ¡Si más ahora estás en modo deforme! ¡Pero has venido por casualidad! ¡Elías! ¡No te lo vas a creer! ¿Qué pasa? ¡Hoy no estamos para fiestas, compañero! ¡Me acabo de despertar! ¿Cómo que no estamos para fiestas? ¡He estado 5 años trabajando en ese experimento y por fin me han dado el premio Masi! ¡Por favor! ¡Ten un poco de empatía! ¡Pero, Elías! ¡Vale! ¡Le he preparado pizza! ¡La fiesta a otro lado! ¡Oh! ¡Pizza! ¡Vale! ¡Mmm! 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 ¡Bueno! ¡Coméntame! ¿Cuál? ¡No! ¡No es piña! ¿Cómo que no? ¿Qué es esto entonces? ¡Es lo que es eso! ¡Bueno! ¡Coméntame a ver! ¿Cuál era el problema? ¡Elías! ¡Es verdad! ¡Que yo me había distraído aquí! ¡Elías! ¡No te lo vas a creer! ¡Me he despertado! Y había un ruido extraño en mi habitación ¡Era como jiji! ¡No! ¡Pero era la música que estaba probando! ¡He puesto tu canción esa que te gusta tanto! ¡La de... ¡Mucha chota! ¡Mucha chota! ¡Sí! ¡Metiéndole el de Bowen que se bota! ¡Yenga y deforme! ¡Yenga y deforme! ¡Yenga y deforme! ¡La mira rebota! ¡Rebota! 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 ¡Es igual! ¡Elías que me estoy... Me estoy dispersando eh! ¡A ver! ¡Elías! ¡Me he despertado! ¡Ahora mismo! Y dirás ¿Por qué te despertaste tan temprano? ¡Pues por la música! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡No es música! Había un ruido extraño en mi habitación como una risa así en plan malvada y me he puesto a buscar por todos lados Eso era una canción de reggaetón que he puesto antes Por las gavetas, por los cajones, por el armario y no estaba en ningún lado De hecho me puso el reto de likes Y luego apareció ¿Cómo? ¡Debajo de mi cama Elías! ¡Debajo de mi cama! ¡Hay como un payaso! Pero si yo no he estado para hacerte el re... ¿Me estás llamando payaso? ¡Hombre! ¡No Elías! Un payaso de esos de verdad De los que mueven la nariz De los que hacen... Te he insultado yo así para que me llames payaso ¡Elías! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Tienes que verlo! ¡Un payaso! Y ha puesto el reto de likes ¡Pero no Elías! ¡Que no te estoy llamando payaso! ¡Ven acompáñame Elías! ¡Pero a ver! ¡Masi! ¡Acompáñame! ¿Qué estás hablando ex... ¡Ven! ¡Entra! 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 ¡Siéntate aquí! ¡Es que no es broma! ¡Que hay un payaso debajo de mi cama! ¿Cómo va a haber un payaso debajo de tu cama? ¡Que si! ¡Vamos a mi casa y te lo enseño! ¡Pero y como no lo has visto antes! ¡Porque no estaba! ¡Se ha puesto esta noche ahí dentro por lo que veo! Porque... Todo este tiempo un compañero secreto que duerme debajo de mi cama ¡Espera! ¡Ven conmigo a la habitación! ¡Anda! Voy a coger una cosa que nos puede servir ¡Vale! ¡Vale Elías! ¡Muchas gracias compañero! Ni fiesta ni fiestos ¡Bueno la fiesta se puede poner para otro día! ¡Así puedes invitar a gente o lo que sea! ¡Pero he invitado a un montón de gente Masi! ¡Pero no tengo amigos! ¡Pero tranquilo Elías! ¡Yo vendré a la fiesta! ¡No te preocupes! ¡Así lo doy todo contigo! ¡Vale! A ver con el modulador de frecuencias Vamos a ver si hay algo realmente en tu casa ¿En tu casa está el Bebe Noob ahora? ¡No! ¡No! ¡Estoy yo solo! ¡Vale! Pues entonces si hay algo lo va a detectar Y si no me estarás mintiendo Y será la peor excusa de la historia Masi para no venir a mi cumple Pero que... Bueno a mi cumple no, perdón A mi fiesta A ver Elías lo que te ha sido Tu cumple pero si Elías No, no Es que como la única cosa que celebro es mi cumpleaños Y eso A no ser que sea tu cumple deforme O sea el aniversario desde que eres deforme No, eso no me gusta celebrarlo Masi Hombre pues... Hombre a mi si me gustaría Te compramos yunque A ver Yenga Tu ponte siempre detrás de mi Porque si no te va a detectar a ti Vale, vale perfecto Elías Mira esta es la planta de arriba La planta de arriba donde está Ahí lo que viene siendo pues mi cama ¿Vale compañero? En la planta de arriba no hay nada eh No veo nada en la... No, en esta planta no En la planta superior Y si en la planta Esta es la inferior y esta en la superior No, no En la planta de la casa En... Ah no la planta de... Pensaba que hablabas de la... De los hierbajos No, 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 no Mira, mira Elías Mira, mira Está aquí debajo Mira, agáchate Agáchate Elías Mira, ahora lo verás ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Lo ves? ¡Sacadme! ¡Sacadme! ¿Quiere que lo saquemos Elías? ¿Quiere que lo saquemos Elías? Padre nuestro que estás en los cielos santificados Vámonos mas y a mi esto me da mal rollo estas cosas Si ponemos eso de ahí o acabemos con eso que está ahí debajo ¡No voy a poder dormir nunca más! ¡Aquí! Tú aprecias mucho esta casa La quemamos La quemamos con el dentro ¿Pero cómo que la quemamos Elías? ¿Pero y dónde vivo yo entonces? La quemamos, Elías ¿Pero y dónde vivo yo entonces? Masi, la quemamos Te vienes a vivir conmigo, Masi Masi, Masi Hay que quemarla Quemarla es un... Esto lo ha traído Satanás Esto lo ha... ¿Y no se me parece? Yo que sé El fuego purifica Tú cállate Eh Engendro Que eres un engendro ¿Cómo me has dicho? Eh... Te he llamado... Engeneroso 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 de estar aquí Exactamente Exactamente ¿Este lo conoces llamas? No, no lo conoces ¿Quién es? Un payaso, Elías ¿Cuál es tu nombre? ¿Payaso? Tienes nombre de Mike ¿Llamas Mike? No Me llamo... Almond Almond Bueno, da igual como se llame Tenemos que acabar con él, Elías Si o si Vale, vale Bueno... Masi, ven conmigo Eh... Pícale, pícale para que se quede por debajo en el portal Y mientras subimos a casa Dile... Dile cosas Dile cosas para que salga Para que salga de la cama, dices Sí, 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 claro Hay que hacerle salir Porque si no... Si no quieres quemar la casa hay que hacerle salir Ah, payaso que no tienes gracia Que eres feísimo ¡Poto! Algo Algo Con eso no vas a ligar con ninguna payasa Pringao Más feo que yo Que soy deforme Venga, anda, que de ahí abajo no puedes salir Venga, rompe la cama, champions Venga, vamos Venga, a ver si eres tan fuerte, tonto ¡Me estás tentando! Es eso Mucha amenaza para que te escondas ahí debajo como si fuese un niñito, eh Eso Míralo, pobrecito payasito Para ser un payaso ni haces reír ni haces llorar a nadie, tonto Exactamente ¿Quién vas a asesinar tú con esa cara que tienes? Tonto ¡Te acabo! ¡Me he enfadado! Uy, ¿vas a llorar? Uy, uy, que mayor ¿Cómo? ¡Voy a romper todo! ¿Qué vas a romper tú con esas manos que tienes? Eso, eso Tonto Vale, más y rápido, rápido, rápido Arrota la cama, que viene Más y más y para abajo Corre, corre, Lías, corre, corre Que viene Que viene el payaso, que viene, que viene Que viene Tonto, payaso Si tienes valor quedamos en el cementerio para una pelea, tonto Eso, eso, eso ¡Me lo vas a enterar! El cementerio, tonto Ven, más y más y entra, antes de que se dé cuenta Cierra, tierra, tierra Mira, ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver pasar, Lías, por aquí Ven, ven, lo podemos ver desde casa, creo Corre, corre, desde tu casa O por aquí o por aquí, es verdad, es verdad A ver si va el cementerio Sube, 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 sube Vale, ahí está Desde aquí se verá A ver Yo creo que sí ¿Lo ves? Solo veo por la pizzería Por aquí, por aquí, Más y Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo pasar Mira, por aquí lo puedes ver también Ah, sí, mira, por aquí se ve mejor Ahí se puede ver si va el cementerio Vale, voy preparando unas armas, ¿vale? Más y vamos a hacerle una trampa Uy, podemos ir a la azotea y dispararle desde la azotea, Lías Eh, vale, podemos Vale, vale, vale Sí, me parece bien, un momento Le vamos a traer ahí a la trampa Qué pringada A ver, armas por aquí Madre mía, chaval Lías, si quieres buscar Tú siempre tienes la solución para todo, eh, Lías O sea Sí, yo creo que sí Yo creo que sí A ver A ti te voy a dar una escopeta, ¿vale? Pero modificada, las que pegan fuerte Para una escopeta, una escopeta, vale, perfecto Y yo tengo esto Madre mía, chaval Eso es para amarrarlo, para agarrarlo Sí, sí, para amarre, amarre Perdón Mamarre, mamarre Toma unos cartuchitos por aquí Y con esto debería ser suficiente Uy, es que se están volando por ahí Ah, sí Atrás, atrás Ah, vale, están ahí Perfecto, venga, vámonos, vámonos, vámonos ¡Nosotros! Vale, Lías Vale, Lías Entro yo solo al cementerio, ¿vale? Pero tú entras luego por detrás, ¿vale? Vale Vale En el momento justo cuando él me vaya a matar, ¿vale? Espérate Me pongo lieta aquí entonces Vale, vale, perfecto, perfecto Vámonos Vámonos Amiga, justamente está lloviendo y ha parado la lluvia, Lías Sí, lo sé Vale, me voy a dar la vuelta al cementerio, ¿vale? Vale, Lías, venga, va Yo voy a hablar con el payaso Vale, está ahí, está ahí, donde el altar, Masi ¡Hola, payasete! Estoy en la casa, despejado de la casa, Masi, ¿me ves? Vale, vale, sí, te veo ¿Qué pasa, payaso? Escúchame ¿Cómo que qué pasa? Sí Vienes aquí y me bajas No, fuiste tú quien vino a mi casa debajo de mi cama ¿Qué es lo que quieres? Matarte Ah, pues yo también quiero matarte Masi Pero voy a disfrutar de tu muerte ¡Gana, gana tiempo, gana tiempo! ¡Gana tiempo, gana tiempo! Te vamos a enterrar, te vamos a enterrar, compañero Porque estamos en el cementerio ¿Y sabes cómo te vamos a enterrar? ¿Cómo? De una forma muy especial Vale, ya lo tengo preparado Venga ¡Vamos ahora, Lías! ¡Agárralo! ¡Eh! Y ahora, mira, mira, mira Déjalo, déjalo ahí Y ahora... ¡Eeeeh! ¡Pooooooom! ¡Hala! ¡Venga, hala! Ya no hay nada ¿Ha visto? ¡Uf! ¡Dios mío! Espera, espera El cementerio no te importa, ¿no? Tu casa sí, pero el cementerio no ¿Por qué lo dices? ¡Sal, sal, sal! ¿Qué vas a hacer, Lías, en el cementerio? Tú, sal, sal, sal Tranquilo Me alejo mucho Esto será suficiente ¡Dios mío, Lías! ¿Pero qué has hecho? Y tu payaso asesino Ahora vas a asustar a tu madre ¡Esa es verdad! Bueno, chicos Por fin puedo dormir tranquilo Porque es madre mía Había aparecido un pay... Uy, Bo ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Pero qué? ¿Cómo? Lo mueve Masi, Masi, el McDonald's Que así nos protege el payaso ¡Muchachota! ¡Es gratis, gratis, gratis! ¡Ahh! ¡Thanks! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.